Hoy mis queridos cuervitos les dejo en mejores vibras para este día del amor y la amistad. Que todo lo que toquen y piensen se transforme en amor. Hoy les hablaré de Cupido. Muchas personas piensan en un bebé travieso con arco y flecha cuando imaginan al ángel del amor. En el pasado existía un dios llamado Eros o Cupido, que fue el representante de esta energía para los griegos y romanos. Con la llegada del cristianismo a Europa y la conversión de la mayoría de las personas a esta fe, se adoptó este antiguo símbolo para representar al amor. Pasaron los siglos y muchos seres humanos olvidaron a Eros. Cupido se convirtió en el niñito al lado de las postales de San Valentín. El ser humano mantuvo en su corazón a los hermosos ángeles del ágape, pero no supo cómo integrar ese otro aspecto del amor que Eros representó para los seres del pasado. Los tormentos del amor y la pasión y el deseo ya no tenían un ser al lado para personificarlos. Comenzó a surgir en el corazón humano el deseo de tener un ángel que atendiera sus peticiones de amor. Un ángel que se pudiera llamar el ángel del amor. Con la llegada del movimiento de la nueva era surgió un interés especial por los ángeles y su intención con los seres humanos. La nueva era permitió integrar los conocimientos espirituales de distintas épocas y culturas en la espiritualidad maleable, creativa y ajustable a las necesidades individuales del ser humano. De esta ecléctica mezcla nació el ángel del amor. ¿Son Eros, Cupido y el ángel del amor lo mismo? La representación de Eros, Cupido y los ángeles en el antiguo arte invitan a concluir que estos seres alados son variaciones de una misma idea. Sus representaciones contienen los mismos atributos. Cuando se habla del ángel del amor como un ser espiritual, este tiene aspectos de Eros. Puede ayudar a las personas que invocan su ayuda a mejorar las relaciones amorosas, conseguir pareja, lograr encontrar el alma gemela o unir el festín con el amor carnal para lograr una experiencia más plena de la divinidad en todos sus aspectos. Otra cosa, mis cuervitos, el ángel del amor puede ser hombre o mujer. Sin embargo, el ángel del amor se le pide ayuda para mejorar o superar los obstáculos, mientras que la participación de Eros y Cupido en la vida del ser humano van de acuerdo con sus caprichos. De esta manera, el ángel del amor es un ser más accesible, servidor y compasivo. Su presencia no implica flechas traicioneras. El ángel del amor está presente para servir de guía y consuelo a esta difícil labor del alma humana. Amar y ser amada. Su presencia hace real la posibilidad de encontrar la felicidad en pareja si se le ofrecen los sentidos a la vez que se le abre el corazón. El ser humano fue hecho por el amor y para el amor cuando se sufre si siente rencor o el dolor y ere el alma. El ángel del amor cuida que siempre que la luz divina sea más brillante que cualquier otra distracción. Yo les decreto a mis cuervitos que reine el ángel del amor en sus corazones. De esta manera, serán mejores seres humanos y seres de luz por siempre y para siempre. Así es y así será. Les traigo un regalito a mis queridas cuervitas. Espero les guste. ¡Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo! ¡Bye, bye! Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Soy Gaby Pino del Cuervo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!